En los modos de tenencia, desde la propiedad o el alquiler, también hay un modelo que es el régimen de cesión de uso que es anti-especulativo. ¿Por qué? Porque la comunidad se constituye en una cooperativa y la cooperativa es la propietaria del inmueble. Por tanto, no hay división horizontal, por tanto, se evita la especulación porque no vas a tener posibilidad de vender y especular la vivienda. La cooperativa es la gestora y, por tanto, las personas adquieren un compromiso y un derecho de uso hasta el momento en el que deseen. Puede ser para toda la vida o puede ser temporal y, bueno, ya en función de la regulación interna de cada cooperativa, el sistema de sucesión o de lista de espera ya se ajusta a los deseos de la cooperativa. Pero, básicamente, es prevenir precisamente la especulación.